El Instituto de Estudios Territoriales pronostica incremento de probabilidades de lluvias para el territorio nacional debido a una vaguada y salida de onda tropical. Para esta semana tenemos la influencia de una vaguada sobre el territorio nacional, sistema que se mantiene esta mañana de lunes entre lo que es el noroeste del mar Caribe y las regiones del Caribe nicaragüense. También tenemos hoy la salida de una onda tropical, la número 19, a la costa del Pacífico nicaragüense y esto estará generando incremento de las probabilidades de lluvias para las regiones Pacífico y Norte en horas de la tarde y principios de la noche, ya que por la mañana la nubosidad se está extendiendo sobre las regiones Caribe y Central con las probabilidades de lluvias dispersas entre débiles y moderadas. Las lluvias podrían ser ocasionalmente fuertes en horas de la tarde en las distintas regiones acompañadas de tormentas eléctricas y también con algunas lluvias fuertes que podrían generar algunos cambios en lo que es las rachas de 35 a 50 kilómetros por hora. El ambiente estará caluroso específicamente el día de hoy con temperaturas máximas que podrían ser repetitivas durante el transcurso de la semana entre 32 y 35 grados en las regiones Pacífico y Central y hacia el resto del territorio entre 28 y 32 grados, exceptuando siempre en Ginoteca que podríamos tener máximas entre 18 y 21 grados y en la meseta de los pueblos entre los 27 y 30 grados. Salvador Martínez, funcionaria del INETER, dijo que la onda tropical número 20 podría entrar al territorio el miércoles por la noche y el jueves, lo que generará altas probabilidades de lluvias. Otra onda tropical que sería la número 20 y podría llegar al territorio nacional entre el miércoles por la noche aproximadamente y el jueves, que podría mantener la influencia de probabilidades altas de lluvias, sobre todo en las regiones Caribe y Central con algunas lluvias fuertes ocasionales en estas regiones y hacia lo que son las regiones Norte y Pacífico, menor ocurrencia de lluvias sin descartar la probabilidad de alguna lluvia fuerte por las tardes y noches. Por la mañana básicamente estará soleado en gran parte de las regiones Norte y Pacífico de estos días y por la tarde la nubosidad incrementándose gradualmente, lo cual es normal en la temporada en que estamos, mediados y finales de julio, inicios de agosto, esta es la condición que puede predominar en lo que es las regiones Pacífico-Norte con mayor probabilidad de lluvia siempre hacia las regiones Caribe y Central. Para Noticias 12, Luisa Centeno.